La verdad, yo de semana no puedo, porque tenemos firmas, tengo que analizar propiedades y mucha gente me llama con pocos recursos para poder comprar una propiedad. Mira, veo muchísimos cursos, veo muchísimas cosas, veo cosas muy buenas de gente que está ahí asesorando de inversiones, pero que todos esos cursos valgan para cada persona, no. Hay que analizar esto. Pero, ¿cómo comprar una casa sin dinero? Es que, vamos a ver, vamos a pensar que sin dinero o capacidad crediticia no puedes comprar nada. Eso es un hecho. ¿Puedo cambiar mi situación? Mira, hago este live porque ha llamado un chico, me saltó a mi línea directamente, porque algunas veces en la centralita, pues, puede saltar mi teléfono. Si tú estás en una situación, tienes que analizar tu situación. Y eso es lo más importante. Y me ha motivado muchísimo, porque es ese chico de Venezuela que tiene todo mi apoyo, porque ha analizado bien cómo tiene que hacer las cosas. Si tú estás en Madrid y estás pagando todos los meses y estás ahogado para llegar a final de mes, tienes que ver tu situación real y nadie más que tú sabe dónde tú estás. Cuando una persona me llamó de Barcelona, oye, mira, es que necesito un piso, mira, como diciendo, espera, que lo sacamos aquí de la chistera. Nadie saca de la chistera nada. Nadie puede salvarte si no te salvas tú. Y si tú quieres comprar una propiedad, tienes que analizar que mirar a los emigrantes. Y yo me baso mucho, e incluso un chico que me ha venido de emigrado, que estaba en una zona, digo, chico, si tú te has venido desde Cali, pues, coño, si aquí no puedes comprar una casa, muévete, porque hay una realidad. Si yo estoy en una zona y las casas valen 300.000, puedo comprarla y gano 1.000 euros, pues no. Esa es la realidad. ¿Tengo que vivir en una casa o tengo que vivir en una habitación para ahorrar? Pues hay que analizar varias cosas. Y uno de los problemas es que los inversores están subiendo el precio, porque todo va a la rentabilidad, igual que tú quieres ganar más dinero. Aquí no son ni buenos ni malos, ni amigos ni enemigos. Tienes que mirar tu situación. Entonces, si tú quieres cambiar tu situación, pues ese chico venezolano, he visto que tenía la cabeza bien amueveada, y ha dicho, me voy para Oviedo. Yo conozco zonas, porque una persona puede saber, con Madrid, con el cobridor, Alicante, Altea, Calpe, vamos a Valencia, tenemos que hacer cosas en Murcia. Puedo conocer zonas, pero no eres Dios. Tú tienes que ver tu sitio, dónde tú estás. Si tú estás pagando una renta, y todo más del 50% se lleva en renta, tienes un problema. Houston, tenemos un problema inserio. Y tienes que ver, ¿yo puedo conseguir trabajo en otro sitio? Pues sí, claro. Tenéis que plantearos que en España realmente hay cosas de trabajo. Yo veo en Asturias que hay oportunidades, no muy buenas, pero las hay. Y ese chico ha pensado una idea muy buena, que es una de las bases que yo quiero centrarme. Ha dicho, me voy a Oviedo, a 15 kilómetros, y me compro mi primera propiedad. Quizás no sea la más óptima, la más guapa, no, pero va a ser su primera propiedad. Porque cuando tú compres tu casa, sabes que la vida va a cambiarte. Porque en primer lugar, da igual que lo pagues al banco o no, ese dinero que tú estés pagando es como un ahorro. Y nadie te va a votar, nadie cada 4 o 5 años te va a decir, me van a subir la renta. ¿Que los tipos de interés van a subir otro porcentaje? Van a subir otro porcentaje. Que va a llegar, fluctuar y van a bajar. Y dices, bueno, voy a esperar a que los tipos bajen, ¿vale? Haberte mirado antes cuando estaban bajos. No lo hiciste, te fastidias, es lo que hay. Pero también todo el dinero que pagues durante dos años, lo vas a estar tirando del alquiler. O sea que al final tienes que plantearte que somos efímeros. O sea, tu primer objetivo es copiar una casa si no la tienes. ¿Que te van a atender los inmóviles? No te van a atender los inmóviles, vamos a por el dinero. Somos corredores. Broker quiere decir corredor. ¿De acuerdo? Es corredor. El vendedor hay casas a 20.000 o 23.000. Pero hay que buscar más o Facebook. Entonces tú date cuenta que un broker va a analizar qué cliente le va a dar la vacina ahí. Porque tenemos que atender a quienes los chiquillos y nos corredores y nos corredores. Y si tú eres un cliente pequeno, es que realmente no es mucha gente, no es cualquier gente que le va a estar en la vida. Es que al final, no, 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 no. O sea, te vas a joder tú. Porque nosotros vamos a centrarnos en ventas. Yo de lunes a viernes, estamos con los deportivos, estás moviéndote. Y no puedes atender, porque cada uno tiene que petejar a su casa. Y tú, si tienes que petejar a tu casa, la tienes que mirar. Y tienes, sin las auriculas, te voy a las de Dios, tienes que ir concretamente a buscar en todos los portales, en todos los sitios. Y si tienes poca capacidad económica, tendrás que hacer lo siguiente. Comprar alguna propiedad que esté en el Estado, que es la más barata. Y ahí, aferrarte. No es ahorrar menos, pero también hay que ganar más. Pues hay que fijarte. Cultura del esfuerzo. No hay otra. En tu primera casa, yo te estoy diciendo en tu primera casa, no quiero que seas el más rico del cementerio, te digo en tu primera casa. Miquiopuestamos o familia. No quiero. O sea, cuando veas todos esos cursos, yo puedo comprar sin dinero. Una mentira. Yo siempre me baso en la capacidad crediticia de las personas. Es que la capacidad crediticia que se puede hacer. Compra con pago, a pesar. Bien. Tú lo quieres, lo piensas. A ver, los neuronas se están moviendo por tu cabeza. Pero no. A mí me llega la gente compra, pago, 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 pago. ¿Para qué? Te sigo de alquiler, chaval. Te sigo de alquiler. Pero, senderos, no pidáis aquello que no se va a dar. O sea, es lo mismo. Eso no existe. Existe, pues, por ejemplo, en un Mieres, existe en una zona más deprimida, en donde aquella persona que no puede vender su casa, porque si la vende de contado va a dar 6.000, te va a vender tu casa en 18.000 y lo va a pedir a pensado. Es así, no os engañéis. Ese chico de Venezuela marca, porque dice mi impuesto te dajo viedo, puedo te dajo viedo y me compro una vivienda por 16.000 o 17.000 euros. Bueno, pues, esa es la actitud. Primero, compras esa vivienda y te desganzas a otra zona, a otra vivienda. O sea, más baratas que compras esa vivienda que te va a dar un esfuerzo pues aproximadamente 4 o 5 años y en esos 4 o 5 años cuando tú termines, recuerda esto, el mes que tú termines de pagarlo ya tienes primero ahorrado un dinero y segundo, a partir de ese mes y un día puedes empezar a ahorrar eso y tienes que seguir con la misma cultura. Entonces es como perder muchas batallas para ganar la final. Si en Madrid no puedes lograr el objetivo pues tienes que ir a Oviedo, tienes que ir a Lugo, a Orense, a ver, España es grande, coño, anchas a España. Y es lo que tú tienes que centrarte. Con 20.000 ahorrados puedes comprar cualquier propiedad porque esa es la base. Bastante difícil es poder ahorrar ese dinero. Pero es lo que os comento, es decir, tienes que mantener esa particularidad de que los inmuebles van a bajar, esto se cae. mira, peor situación que fue la del COVID no hubo OTA. ¿De acuerdo? Y aquí estamos en Venedor, los precios es que hay, que te facilites, por ejemplo, hemos estado aquí en el Madness, que es una zona de una pequeña ucrania, como yo digo, que tengo reuniones, han venido inversores extranjeros, ucranianos, en este caso, y geritifican, geritificar quiere decir que gente exterior a esa zona compra. Y eso es un gran problema porque afecta a los residentes de la nación. Tú no puedes pedir aquello que no te va a nada. No hay más. ¿Entendiste? Entonces, me estoy estresando, lee los mensajes, no puedo leerlos todos, ir leyéndolos, ¿de acuerdo? Puede parecer una psicofonía, para la gente que le interesa puede, lo va a coger. No puedo, este vídeo lo hago porque me llama gente, dice, oye, si yo quiero mañana, ¿me van a votar? Pues si te van a votar, te van a votar. Pero ese problema no se soluciona en cinco días. Es una prueba que vienes a leer. ¿Quieres estar en Barcelona en una zona donde las que son 700 euros y tú ganas 1.800 o vas cambiando desde abajo? ¿O no quieres una prueba? Serio. Tendrías que ir a 20 o 30 kilómetros. Tendrías que jugar un piso sin ascensor. Primero te sacrificas con tuve de esfuerzo y después subes. ¿Un piso que a ti? Pues vete a Pedrito. Ya lo sabes. Va a dar 50.000 y ojalá haya vivienda social. Es bueno para todo el mundo. Ese es el problema aquí en Benidorm correctamente en jeritificación. Nosotros aquí de ukeanianos veo que que ahora mismo se ve que va a pasar para la zona de arriba de Valencia porque es la mujer que es funcionaria y va a pasar. 70% de las ventas fueron a ukeanianos. Vienen con un dinero, vienen escapados de una guerra y van a comprar. ¿Qué significan? Quitan pesos del mercado y esa gente necesita hacer negocio. Alquiler con opción de cómpia. Vale. Rabi Porteo. Eso es la gran mentira. Solamente alquilo con opción de cómpia aquellos muertos que no puedo vender. Si quieres cómpiar, alquiler con opción de cómpia, Benidorm, en Alicante, en Valencia, en un sitio bueno, te lo digo, quédate ahí tirado porque no lo vas a encontrar. Dime por qué te voy a dar un alquiler con opción de cómpia cuando ya lo puedo alquilar y siempre va a ser del propietario. Es así. En La Coruña es una zona gertificada también. Es buena, pero hay zonas de zona que hay. Mirarportalnow.com en Naciones Bancarios me da a Realiseda dar ofertas a los servicios bancarios. Ganaré el dinero. Yo puedo decir la zona que sí conozco cuando vengo del norte yo estaría perfectamente en los picos de Europa, en mi montañina, en las fuentes. Me tengo que venir, me tengo que hacer mil kilómetros y hacer operaciones en esta zona que son las que tarifican hoy en Madrid. Entonces, si yo me tengo que mover, pues, chicos, aquí no hay dioses, no hay, hay que moverse y tú tendrías que moverte porque yo he vendido pesos a 4.000 y a 5.000 de antiguos bancarios o de créditos inmobiliarios, de, no me gusta pero sí, conozco, por lo que me ha dejado a hacerle, Serviávitat, vendí un piso en 4.000, es así. ¿Cómo te gusta Benidorm? Claro que me gusta Benidorm, me gusta Benidorm, me gusta Madrid, donde, donde se pueda hacer una operación. Es así. Esa es la base y este vídeo que después lo pasaremos al canal de YouTube es para indicarlo, dejar de pedir aquello que no podáis conseguir. Uno, me van a echar, que nosotros los inmobiliarios lo sabemos, necesito un piso ya, pero ya de esos, de 18, 20.000 y lo voy a pagar a... Bueno, en primer lugar estás mal. Primero por pedir una cosa que sabes que no se te va a dar. Y aparte, algunas veces yo voy a casas en donde están de alquiler y veo una pantalla más grande que la que tengo yo en el salón de mi casa, veo una consola que última generación o veo un coche o se gasta dinero en tonterías cuando lo primero es tu primera vivienda. Cuando tengas tu primera vivienda, humilde o lo que sea, donde sea, estás protegido. Después, salgas hacia arriba, coño. Es así. O sea, alquiler con la acción de compra, no, pero en cuantos vídeos os tengo que decir, os tengo que coger la carpetita, encima de la cabeza. ¿Pasáis cabeza latas? No. Solamente, ¿entendéis? En cualquier solución de compra, pues, en Pieres, en San Martín del Rey Aurelio, un sitio perdido. ¿Por qué? Porque es posible meter ese piso, entonces, como no puedes meter ese piso, pones esa opción. ¿De acuerdo? No hay más. Y está. Es así, es lo que vamos a decir de tu voz es lo que vamos a hablar de la vivienda. Bueno, el especulador es aquel que no sabe lo que es realmente la vivienda. Mira, un especulador es el señor delito de la vivienda. No hay mejores movimientos, se los saben desde que la vivienda. Si una persona se está moviendo en un piso, la gente se estará construyendo, si no se construyen los viviendas. Disparas, la vivienda es una humanística de tu poder en un piso. No, mañana, no depende de la vida. Todos ellos son muy buenos, malos, no hay ni buenos ni malos enemigos, ni enemigos, ni cada uno. Mira su vida. Pues si se oye el viento, me falta el micrófono. Gracias por decirlo, no hay más. Haremos otro viento, buscaremos otro micrófono y es así. Se escucha poco, lo siento mucho, equipo. Empezará ahora, ahora se escucha mejor, es así. Olvídate, olvídate, déjalo. ¿Lo entiendes? Siempre van a estar ahí. Lo importante es que hay gente que sabe que tiene que cambiar y solamente tu vida va a cambiar cuando tengas tu propia vivienda y nadie te vote y ojito y lo digo por los poemos. Lleváis toda la vida aquí como yo. Soy más españoles que yo, pero vienen chicos, por ejemplo, árabes, en la zona de Tarragona y con cuatro años vendiendo, hemos vendido cuatro pisos a una sola familia y vosotros ahí haciendo el poemo. ¿Qué pasa? Que cuando se vendan, pues la cosa se generifica, la vida está cambiando. Yo tengo 54 años. Entonces este vídeo es para esa gente que decirles, si no tengo nada, no puedo hacer nada. Si tengo capacidad de crediticia, pues sí, es como si tuvieras dinero. ¿Que con dos mil euros te puedes comprar una casa? Sí. ¿En dónde? En ciertas zonas. ¿Puedo comprar una casa en Madrid barata? Sí. Pero el problema está que hay miles de inversores con mucho dinero de ETAs. Entonces aquí el que corre se lo lleva. Esa es la base, es una base. Exactamente. Igual que yo me busco la vida, el que quiera una casa tendría que buscarse la vida. Y no le queda otra cosa. Subiremos esto a live y subo este vídeo por esos chicos venezolanos, bueno, por ese chico venezolano que dijo, me voy a mover, voy a comprar mi primera casa, voy a pasar 10 años con cultura de esfuerzo, 5 primeros años. compro 5 años y cuando venda todo tengo 40 o 50 y puedo volver a Madrid o puedo volver a donde yo quiera y tendré mi propia casa. Y si no, van a pasar 10 años y ese venezolano inteligente va a ser, va a subir hacia arriba y quiero que suba hacia arriba, ¿entiendes? Porque es lo que nos da riqueza a España en toda esa emigración y va a ver el tonto o ese puimo que está toda la vida pagando renta pensando en las ayudas sociales pensando que papá Estado te va a salvar o te salvas tú o te jodes tú. ¿De acuerdo? Mejor ocupar casas turísticas. A mí, mira, CSH te lo voy a hacer así de queado, ya, directo. Nada más termina el directo te voy a bloquear porque lo que no quiero ver es gente que sea antisocial y que no respete la propiedad privada. Y te digo, si falta la propiedad vete a esa donde tienes que ir a Venezuela. Vale, vete allí y ya verás tú lo bien que lo vas a pasar, chavalín. ¿De acuerdo? Pues lo primero que voy a hacer es bloquear porque no puedo tener una persona que en primer lugar no respete porque es muy serio y ya tenemos, ya me han tocado demasiados puntos. Chicos, empecemos a repartir, que a mí me tocan todo. Es Jesús, Javier, Javier, ¿cómo lo vas a ver? Tú sabes perfectamente que Javier es una de las zonas, es otra pequeña Ibiza. Siempre pongo Ibiza como el, diríamos nosotros, el ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? No puedo tener mis gustos. No, perdona, te voy a decir, sea ese hecho. Estás faltando al respeto, entonces no me interesa a gente que falta al respeto. ¿De acuerdo? Tú no estás opinando cosas, estás diciendo tonterías y ya sabes que a mí y ya sabes que a mí me da igual tener 100 seguidores que 99, o sea, es que me da igual. Primero están diciendo cosas que no vienen al cuento, payasadas, estupideces, ¿vale? Y gente como tú no me interesa en este canal. Sinceramente, vete al canal Cripto, vete al canal el que tú quieras o vete a Venezuela, donde los asesores han hundido a un país. Esos asesores, ¿de acuerdo? Y soy apolítico, no he votado a nadie, pero por ejemplo aquí se respeta. Y subo este vídeo por una persona que no tiene casa, ¿de acuerdo? ¿Vale? Mira, el español, cuando yo voy a un bar, veo colombianos trabajando, si yo me caigo todo, no me caen los anillos y limpio como si tengo que limpiar mierda, ¿de acuerdo? Es así. No queda otra cosa, no me voy a dar un infarto, porque nada más tener este live, tú, vete a tu canal, tío, pero si es que sois pesados, pero son pesados, pero pesadistas, ¿entendiste? No vas al hecho de la cuestión, yo estoy haciendo esto porque de lunes a viernes estoy firmando notarías y hoy atiendo a una persona que tiene pocos recursos y a lo mejor no le vende la casa para lograr que lo ayude, ¿de acuerdo? Para que veas campeón, ¿vale? iluminado, que te lo voy a decir así, por esa persona y no voy a ganar nada por este video, me da igual y es más, es que, ¿qué tienes que decir? gente como tú haciendo cosas que no son normales hacen que mucha gente no saquen pisos, no queda más. Sigo promoviendo la compra, ¿qué hago esto? Siente a ti, no me seas cabeza a lata, soy un corredor, un beoker, yo estoy por el dinero, estoy por el dinero, campeón. No es el problema la vida es turístico, es turístico, vienen turistas y gente como tú tiene puestos de trabajo. Lo que tiene que ver es un gobierno que dé cosas, ¿vale? Claro, y entonces, ¿por qué crees que estoy aquí? ¿Para sacarme? Quiero que me miro al espejo, tengo 54 años, canas, barriga, por... para ese chico de Venezuela, ¿vale? Correctamente, es así, hay que decir. Puede ser razonable, existe en la negociación, tienes que luchar en la negociación, tienes que luchar en la negociación, y es como todo, si vienes al principio tienes toda la pealla para ti, a poco tiempo hay más gente, es lo que tienes que hacer, ¿vale? un fuerte beso y me despido.